Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy vamos a hacer una receta con nuestra mambo de CECOTEC y la receta que vamos a hacer hoy son unos crepes salados, en concreto rellenos de espinacas, bacon y champiñones. Es una receta que está muy buena y que seguro que os va a sorprender y es perfecta para comer un poquitito más de verdura. Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram que es saltando barra baja en la dieta. Porque por ahí sabes el primero a enterarte de que receta he subido, también subo recetas en las historias y a las fotos, hago unboxings de cosas que me llegan como mambo de CECOTEC y tengo muchos sorteos. Y ahora si empezamos ya con la preparación de esta receta. La lista completa de ingredientes para 4 crepes así como el enlace a la receta escrita os los dejo abajo en la cajita de información. Para empezar vamos a hacer la masa y para ello vamos a poner en el vaso 10 gramos de aceite, 75 gramos de harina de repostería, vamos a añadir también 175 gramos de leche y un huevo, también una pizquita de sal. Ahora vamos a tapar nuestra mambo con el cubilete bien encajado y vamos a mezclar todos los ingredientes y para ello programaremos 20 segundos en velocidad 4. Pasado el tiempo vamos a pasar la masa de los crepes a un bol y la vamos a reservar mientras hacemos el resto del relleno, la reservaremos dentro de la nevera. Ahora vamos a limpiar nuestra mambo y vamos a hacer el relleno y para ello vamos a poner 30 ml de aceite de oliva virgen extra y también una cebolla pequeña cortada en cuartos. Vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado porque primero vamos a picarla y para picarla vamos a darle dos golpes de turbo de aproximadamente 1 o 2 segundos. Después vamos a sofreírla y para ello programaremos 8 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 5 para que no se nos queme. Y ahora mientras ya está la máquina funcionando vamos a quitarle el cubilete para que la cebolla se haga mejor. Pasado el tiempo vamos a añadir al vaso 100 gramos de bacon en tiras y también 100 gramos de champiñones laminados. Ahora vamos a cocinarlos y para ello vamos a poner la tapa de nuestra mambo y vamos a poner el cubilete pero sin encajar del todo, es decir, solamente apoyado. Y vamos a programar 5 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos nuevamente la potencia calorífica al 5 para que no se nos pegue. Después vamos a añadir 300 gramos de espinacas frescas que vamos a ir aplastando para que nos entren todas porque al principio tienen mucho volumen. Y no os preocupéis si pasa de la línea del máximo porque las espinacas en pocos minutos van a reducir muchísimo. Vamos a añadir también sal al gusto y un poco de pimienta negra recién molida. Nuevamente vamos a poner la tapa de nuestra mambo pero esta vez no pondremos el cubilete. Y vamos a programar 15 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y volveremos a bajar la potencia calorífica al 5. Pasado el tiempo vamos a escurrir bien el contenido del vaso porque tendrá mucha agua ya que las espinacas tienen muchísima agua. Lo vamos a poner después una vez escurrido en un bol y vamos a añadir una cucharada de queso crema tipo filadelfia. Lo mezclamos bien con todo el contenido y ahora lo reservamos hasta que tengamos los crepes hechos. Para hacer los crepes vamos a coger una sartén antiadherente y le vamos a echar un chorrito de aceite. Vamos a coger papel absorbente para esparcir bien el aceite por toda la base de la sartén. Y para hacer los crepes vamos a echar un chorrito de la masa, recordad que la masa es para 4 crepes. Y mi sartén, esta en concreto, es de 22 centímetros de diámetro. Vamos a mover bien la masa para que cubra todo el fondo de la sartén y si no se cubre todo y queda algún agujerillo, como en mi caso, con ayuda de una espátula, movemos un poco de masa para taparlo. Ahora vamos a dejar que cuaje por ese lado. Y una vez que por ese lado esté cuajada y dorada, le damos la vuelta para que se dore también por el otro lado. Como veis, para darle la vuelta es muy fácil con ayuda de una espátula y nuestras propias manos. Aproximadamente tendremos los crepes unos 2 minutos por cada lado y cuando los tengamos ya todos hechos ya podemos pasar a rellenarlos. Vamos a poner 2 o 3 cucharadas de relleno en cada crepe. Y primero vamos a doblar un poquito uno de los lados y después el de enfrente de ese lado. Y los dos lados que quedaban sin doblar los vamos a ir enrollando formando el crepe. Vamos a ir poniendo los crepes que vayamos rellenando en una fuente apta para horno. Vamos a hacer esto con los 4 crepes que tenemos y más o menos el relleno da exacto para los 4 crepes. Una vez que ya tengamos los 4 crepes rellenos, vamos a echar por encima un poco de salsa de tomate. Puede ser salsa de tomate casera o como en mi caso de compra, porque se necesita tan poquita que utilicé la de compra. La esparcimos bien por encima de los crepes sin llegar a empaparlos del todo con salsa de tomate, tan solo un poquito para que dé sabor y color. Y después vamos a espolvorear por encima un poco de queso especial para gratinar. En mi caso es queso mozzarella, que siempre lo tengo en casa, pero podéis utilizar mezcla de 4 quesos, emmental, el que queráis. Vamos a llevarlos al horno que tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y los dejaremos unos 5 minutos a esa misma temperatura. Pasados los 5 minutos, activamos la función gratinar para que el queso se dore y cuando esté dorado ya podemos servirlos. Y mirad, os voy a enseñar la pinta que tienen, que por cierto se comen obviamente calientes. Esta es la pinta que tienen los crepes, la verdad es que es un relleno que les queda riquísimo, es una forma de comer un poquitito más de verdura y están súper súper buenos. Así que os animo a probarlos, que estoy segura de que os encantarán. ¿Qué te han parecido estos crepes rellenos de espinacas, bacon y champiñones? A que tenían una pinta increíble. La verdad es que están muy buenos y como os digo es una forma más de comer verdura, sobre todo si os cuesta comerla. Porque con el sabor de los demás ingredientes, el sabor de las espinacas queda escondido. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo, el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva vídeo receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!